¿Qué es el Fondo Minero? Los montos, las reglas de operación, los plazos y los criterios de aprobación de los proyectos, los municipios que tienen acceso a este recurso, que normalmente son aquellos en donde existen operaciones mineras, el recurso asignado para el Estado para este ejercicio es de 101 millones de pesos, los cuales empezarán a ser radicados una vez que se agoten los saldos de los ejercicios anteriores, porque todavía hay recursos de los ejercicios anteriores que en los municipios no han acabado. Ejecutar y que el gobierno federal no ha terminado de erradicarle al Estado. ¿A cuánto asciende la deuda general del gobierno del Estado de Chihuahua hasta el día de hoy? La última información que está publicada está en la Secretaría de Hacienda, en la página de la deuda de entidades creativas. No traigo los datos aquí conmigo a la mano, pero también se las hacemos llegar tomando el dato precisamente de la propia página oficial de la Secretaría de Hacienda, para no darle una cifra que nos viene a equivocar por alguna cosa que luego ocasione más suspicacias. Pero la cifra oficial es la que tiene la Secretaría de Hacienda en su portal de la deuda de entidades creativas. Y bueno, aquí tengo algunos datos con números, que son los ingresos reales, que el presupuesto era como de 62 mil millones de pesos. Los ingresos reales del gobierno del Estado ascendieron a 57 mil 673 millones 825 mil 360 pesos. Y de estos hubo un egreso, o sea, si se pudieron ejercer 56 mil 873 millones 867 mil 457 pesos. Entonces, ahí hay una diferencia de casi 800 millones de pesos, de los cuales me gustaría preguntarle, señor Secretario, ¿qué ha sido de estos 800 millones de pesos? ¿Cuál ha sido su destino en que se están invirtiendo? Por último, esa diferencia que usted hacía en relación de 200 millones de pesos, si nos hace llegar la fuente de esos números, porque no me coinciden con los que yo traigo, estoy seguro que están tomados de algún informe de cuenta pública, los comparamos y le damos con mucho gusto una respuesta puntual por escrito. Gracias. 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 Gracias.